Hola culto público, yo soy Cristina Alonso y esto es El Clima Político Infa... Hemos regalado muchos boletos para el partido de la selección mexicana y hoy voy a dar los últimos. Como ando de buena se la voy a poner bien fácil. Solo dele like, comparta o comente este video y ya con eso está participando para llevarse uno de los pases dobles que nos quedan. Hoy a las 8 de la noche anunciaremos a los ganadores. Yo soy Cristina Alonso y esto fue El Clima Político Infa...